Te conoce de lo bueno Es un fino caballero y por todo respetado Es contar un poco más y escucharme con cuidado Es un poco de la vida de mi amigo José Ramos Las cien tierras michoacanas Pero quiero dejar claro que ahí en San Luis Potosí Con sus abuelos fue criado Rancho San Siro de Acosta Donde caminó el muchacho Ahora vive en California Desde los 16 años Llegando y haciendo leña Y muy duro trabajando Él es un mismo patrón Y dueño de su trabajo Su vida no ha sido fácil Pero eso ya es el pasado Problemas tuvo de todos También estuvo encerrado El número 16 Lo que identifica al barrio Y de todos sus homies Él siempre tuvo respaldo Nunca agachó la cabeza Y a todos ha demostrado Que todito lo que tiene Se lo debe a su trabajo En cuestión de los amores Siempre ha sido afortunado Cuenta con sus siete hijos Y una gran dama a su lado Y pa' lo que haya que hacer Ella siempre lo ha apoyado La unión siempre hace la fuerza Está más que comprobado Y una en su mano derecha Su esposa a la izquierda ha dado En las buenas y las malas Siempre juntos han estado Está toda la santa muerte En su cuerpo trae grabado No por eso es mala gente Sino todo lo contrario Soy testigo que a su gente Es lo que puede ayudado No presume ni aparenta Solo es quien es el muchacho Va a pasear el barrio y carros Y se da tus lujos caros En la vida que merece Quién se lo tiene ganado Una banda y el norteño Mil veces ya le han tocado Se amanece día y noche Botellitas destapando Camarón de chula vista Testigo es de lo que canto Siempre con la mesa lista Lo reciben al muchacho Lo que gastan al problema Ahí luego recuperamos Señores este corrido Se lo cante a José Ramos